A finales del siglo XIX, la electricidad revolucionó la vida cotidiana. Un torbellino de aparatos que ahorraban el trabajo doméstico transformó el hogar. Nuestras vidas no serían lo mismo sin la ayuda de estos aparatos. Aparatos como lavadoras, refrigeradoras, aspiradoras, liberaron a las personas de dedicar tanto tiempo a las tareas domésticas, permitiéndoles trabajar o dedicarse a sus momentos de ocio mediante nuevos aparatos que surgieron como el teléfono, la radio y la televisión. Ahora, en el siglo XXI, nuevos aparatos han evolucionado en nuestras vidas cotidianas para ahorrar tiempo y esfuerzo a mujeres, hombres y niños. Veamos juntos y conozcamos la historia de crack de estos increíbles aparatos que cambiaron nuestra forma de vivir. Esto es, 35 inventos que transformaron el hogar del siglo XX. Comencemos. La olla a presión. La historia de la olla a presión se remonta a 1679, cuando el físico francés Denis Papin inventó el digestor de vapor. En 1948, Alfred Bischer inventó la olla rápida Flex Seal, la primera olla a presión para uso doméstico. Radiador moderno. 1872. El Bandiloup, radiador de hierro fundido calentado por vapor, se pone de moda. Como dato curioso, radiador es un término erróneo. El verdadero término debería ser convector, ya que no irradian calor, sino que utilizan la convección. Teléfono. 1876. Alexander Graham Bell realizó lo que se considera la primera llamada telefónica. Como dato curioso, en 1914 había 10 personas por cada teléfono en funcionamiento. En 1945 había 5 personas por cada teléfono. Hoy en día hay 1.5 números de teléfono por persona. Fonógrafo. En 1877, Thomas Edison creó el fonógrafo. Como dato, el término fonógrafo proviene de dos palabras griegas traducidas home y grafe, que significan sonido y escritura respectivamente. Máquina de escribir. 1878. La primera máquina de escribir de éxito comercial fue la máquina de escribir Shows. Esta máquina era conocida como la Remington número 1. Como dato, las máquinas de escribir dejaron de ser populares y de utilizarse en la década de 1980, con el desarrollo de los procesadores de texto y las computadoras. Plancha eléctrica. 1882. La invención de la plancha eléctrica coincidió con la electrificación generalizada de los hogares en la década de los 1800. El tamaño del mercado mundial de planchas eléctricas se valora en 1.000 millones de dólares en el 2020 y se pruebe que crezca un 8% cada año. Radio. 1896. El inventor italiano Gilelmo Marconi crea su propia empresa para investigar las ondas de radio. Como dato curioso, según la ONU, se calcula que en la actualidad unas 44.000 emisoras de radio emiten señal para al menos 5.000 millones de personas, lo que representa el 70% de la población mundial. Estufa eléctrica. La configuración de la mayoría de las estufas eléctricas convencionales actuales se remonta a 1906, cuando David Kure Smith solicitó una patente. Las estufas eléctricas han sido parte habitual de las cocinas desde que se abrieron paso en los hogares alrededor de la década de los 30. El mercado mundial de estufas eléctricas tuvo un valor de 2.300 millones de dólares en el 2020. Aspiradora. 1907. El inventor estadounidense James Spangler inventa la aspiradora portátil, que tiene un cepillo giratorio y una bolsa para recoger el polvo. La aspiradora es tan común hoy en día que la Asociación de Fabricantes de Aspiradoras dice que el 98% de los hogares estadounidenses tiene una aspiradora. La batidora eléctrica. 1908. Herbert Johnson inventó la primera batidora eléctrica de pedestal. Se inspiró en la observación de un panadero que mezclaba la masa con una cuchara de metal y se puso a trabajar en la creación de uno de los electrodomésticos más emblemáticos de la repostería doméstica que todavía existe. En la actualidad, 43% de los consumidores afirma tener una batidora de pedestal. La lavadora. 1908. La lavadora Thor, producida por Hurley Electric Land Re-Equipment Company, con sede en Chicago, fue la primera lavadora eléctrica vendida comercialmente. Como dato curioso, casi una cuarta parte del agua que se utiliza en los hogares la emplean las lavadoras. Por eso la importancia del reciclaje del agua en los hogares. Refrigerador eléctrico. 1913. Aunque el uso industrial de los frigoríficos comenzó a mediados del siglo XIX, la refrigeración doméstica no se convirtió en la norma hasta la década de los 1920. En 1956, el 80% de los hogares tenía un refrigerador. Esto demuestra lo popular y esencial que es el refrigerador. Hoy en día, casi el 99% de hogares tiene un refrigerador. Lavaplatos, inventado originalmente en la década de los 1880 por la estadounidense Josephine Cochrane. Luego la empresa alemana Miele mejora el lavaplatos creando una versión eléctrica. Como dato interesante, los lavaplatos contemporáneos utilizan una décima parte de agua que un lavado a mano normal. El lavado a mano de platos consume alrededor de 100 libros de agua por ciclo en un hogar medio, en comparación con el lavaplatos moderno, que solo utiliza 9.2 libros por ciclo. El congelador doméstico moderno forma parte de muchos hogares desde hace 90 años y fue introducido masivamente por General Electric en 1927. Como dato curioso, en el siglo XIX, los primeros frigoríficos eran demasiado grandes para ser instalados en una casa, ya que pesaban alrededor de 5 toneladas. Hablando de una evolución, ahora tenemos los mini congeladores. Aire acondicionado, 1929. Sale al mercado el primer aparato de aire acondicionado doméstico, pero era grande, pesado y solo estaba al alcance de los más ricos. La empresa estadounidense Frigidaire crea uno de los primeros aparatos de aire acondicionado lo suficientemente pequeño para un uso en un hogar normal. Como dato interesante, ahora el aire acondicionado se encuentra en 100 millones de hogares y se utiliza en cerca del 90% de todas las viviendas de los Estados Unidos. Tostadora automática, 1929. La primera tostadora automática de Charles' S. Wright utiliza un mecanismo de relojería para cronometrar el proceso de tostado. En la actualidad, algunas tostadoras son pequeños hornos tostando entre 350 y 900 piezas por hora. Cafetera, 1933. La hermosa cafetera mocha, que es tan omnipresente como divisiva entre los aficionados al café, fue inventada en 1933 por Luigi Di Ponte. El café, con la impresionante cantidad de 500 mil millones de tazas de café consumidas al año en todo el mundo. El café es la bebida más popular del mundo junto con el agua. De hecho, hasta un tercio del agua del grifo que se consume en el mundo se utiliza para preparar el café. La licuadora. La primera licuadora se inventó para ayudar a crear batidos y malteadas. Inventada por Stephen Poplowski en 1922. Su diseño consistía en un recipiente provisto de una cuchilla giratoria, conectada a un motor. Entre los diseños competidores se encuentra la licuadora Waring, creada en 1947 por Fred Osius y Lewis Hamilton, considerada la primera licuadora doméstica. Secadora de ropa, 1938. El inventor estadounidense J. Ross Moore, cansado de colgar la ropa al aire libre, especialmente durante el invierno, inventa una secadora de ropa que puede funcionar con gas y electricidad. Como dato interesante, si todas las secadoras de ropa residenciales vendidas en el mundo fueran eficientes, desde el punto de vista energético, el ahorro de costos de los servicios públicos ascendería a más de 15 mil millones de dólares al año. Televisión. Cuando se presentó el sistema de televisión totalmente electrónico en la Feria Mundial de 1949, los laboratorios RCA habían inventado una industria que cambió el mundo para siempre, la televisión. En 1953, RCA ideó el primer sistema electrónico completo de televisión en color. Hoy en día, la televisión se ha convertido en una parte esencial de la mayoría de los hogares, con al menos un televisor en cada casa. A principios de los 50, solo el 10% de la población poseía un televisor, pero en los 1980s, al menos el 90% tenía televisores en su hogar. Tocadiscos. La reproducción de sonido de alta fidelidad llegó a la escena y motivó a innumerables personas a añadir un tocadisco en su casa. El primer disco de vinilo nació en 1948. Los tocadiscos se hicieron muy populares en los años 60 y 70, cuando Dual lanzó los primeros tocadiscos que ofrecían reproducción estéreo. A partir de los mediados de los 80, los long play empezaron a perder protagonismo a favor de los cassettes. Audio Cassette. 1962. La cinta de cassette o cassette compacto fue desarrollada por primera vez por la empresa Philips en 1962 en Bélgica. Philips dio a conocer el invento en el Salón de Radio de Berlín, el 30 de agosto de 1963. El invento salió a la venta en los Estados Unidos en noviembre del año siguiente. El cassette compacto provocó la mayor sacudida en la industria discográfica, desde que Edison la puso en marcha, y eso solo es una pequeña parte de su importancia cultural. Su producción se dio de 1963 al 2019, produciendo 30 billones de unidades. Microondas. La historia real es que se inventó totalmente por un accidente. Hace más de 70 años cuando un ingeniero de Rayton, llamado Percy Spencer, estaba probando un magnecrón de uso militar y de repente se dio cuenta que su bocadillo se había derretido. A pesar de haberse inventado en la década de los 40, no fue hasta 1967 cuando se desarrolla un horno microondas lo suficientemente pequeño y barato para ser utilizado en los hogares. Máquina de coser electrónica, 1975. En 1921 se introdujeron las máquinas de coser eléctricas portátiles. En 1975 las máquinas de coser pasaron a ser totalmente electrónicas, y las primeras máquinas automatizadas se introdujeron en 1978. La Athena 2000, fabricada por la empresa estadounidense Singer, es la primera máquina de coser electrónica del mundo y un éxito inmediato. Un ordenador controla la velocidad del motor y la posición de la aguja. Apple One. Steve Wozniak, Ron Wei y Steve Jobs crean y venden uno de los primeros ordenadores de mesa, el Apple One, como un kit para aficionados a la informática. Un año después se crea el Apple II, que acrae a un público más amplio con su teclado, mandos de juego y el videojuego Breakout. CD 1979. Fue desarrollado conjuntamente por Philips y Sony para almacenar y reproducir grabaciones de audio digital. En el 25 aniversario de su primer lanzamiento al público, es decir, en el 2007, se estimó que se habían vendido 200.000 millones de CDs en todo el mundo. Teléfono móvil, 1983. El Dynatac se convierte en el primer teléfono móvil comercial del mundo, apodado el Agrillo. Este dispositivo sale al mercado por unos asombrosos 4.000 dólares, equivalentes a unos 9.000 dólares actuales, que pocos pueden pagar y con un gran problema. Su batería solo dura media hora. Como dato interesante, en el 2021 el número de dispositivos móviles que funcionan en todo el mundo es de casi 15 billones. Macintosh 1984. Apple lanza su Macintosh. El ordenador que llevó la interfaz gráfica de usuario a las masas. El primer ordenador de éxito controlado con un ratón. Un menú desplegable facilita su uso. El primer ordenador Macintosh fue una máquina sorprendente para su época. Aspiradora robótica. 1996. La empresa sueca de electrodomésticos, Elecrolux, presenta el primer prototipo de aspiradora robótica. El aparato anunciado como el primer verdadero robot doméstico del mundo. Envía y recibe un crasonido de alta frecuencia para desplazarse por una habitación como lo hacen los murciélagos. Wi-Fi 1998. Tecnología de red que utiliza ondas de radio para permitir la transferencia de datos a alta velocidad en distancias cortas. Se trata de las redes informáticas más utilizadas en el mundo. Empleadas globalmente en redes de pequeñas oficinas para conectar computadoras PC y portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, impresoras. Televisión digital. El inventor californiano Philo Farnsworth es el primero en recibir una patente estadounidense para un sistema de televisión totalmente electrónico. La tecnología de televisión análoga que manipula señales eléctricas para crear sonido y color es sustituida por las pantallas de plasma y tecnología digital, que proporciona imágenes de alta definición y una enorme oferta de canales. Refrigerador inteligente 2006. LG presentó el primer refrigerador conectado a Internet. Estos refrigeradores inteligentes eran capaces de crear listas de compra y conectarse a aplicaciones para smartphones, lo que permitía a usuarios controlar la temperatura a distancia, recibir alertas si dejaba la puerta abierta y acceder a recetas en línea en función del contenido del refrigerador. Smartphone 2007. Apple presentó el iPhone. Un smartphone es un dispositivo portátil que combina funciones de telefonía móvil e informática. Como dato interesante, desde el 2007 a la actualidad, todas las marcas de telefonía venden smartphones, alcanzando ventas totales de 10 billones de aparatos hasta la fecha. Termostato inteligente 2010. Todo cambió en el 2007, cuando Ecobee lanzó el primer termostato inteligente. Fue un verdadero hito en la historia de los termostatos. Combina los termostatos programables y la conectividad Wi-Fi. Ahora se puede subir la calefacción sin que nadie tenga que estar en casa, utilizando un smartphone. Se han vendido más de 100 millones de estos aparatos, y sus marcas más conocidas son Ecobee, Amazon Echo y Google Nest. Tecnología de comando de voz. 2014. En 1971, IBM inventó el sistema de identificación automática de llamadas, que permitía a los ingenieros hablar y recibir respuestas de un dispositivo, preparando los primeros pasos del reconocimiento de voz. En el 2014, los aparatos activados por voz ya pueden controlar los electrodomésticos. Como dato interesante, las ventas de altavoces inteligentes alcanzaron los 200 millones de unidades en todo el mundo. En el 2020, las marcas más conocidas son Alexa, Siri, Cortana y muchas más. Como podemos ver, la llegada de los electrodomésticos inteligentes ha facilitado la gestión de los hogares, y sigue mejorando la vida al ahorrar tiempo y energía. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.